Hola a todos, bienvenidos una vez más a Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la convocatoria a becas europeas, el lanzamiento del proyecto SID y un curso de extensión sobre guitarra. Empezamos con el programa. ¡Suscríbete al canal! La Comunidad Europea presentó en nuestra universidad el proyecto SID, Conocimiento, Inclusión y Desarrollo. Estuvimos en el auditorio cubriendo el evento. SID es un proyecto, SID está como acrónimo de Conocimiento, Inclusión y Desarrollo. Es un proyecto importante financiado por la Unión Europea en el marco del programa ALFA, que es un programa de cooperación institucional entre la universidad europea y la universidad de América Latina. En particular, el SID persigue un programa de cohesión social y de inclusión social, donde la universidad tiene un perfil y un rol central en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, en el seguimiento del empleo femenino y en la ejecución de programas de formación y de capacitación muy cercana a la necesidad del territorio y de la empresa. La herramienta que estamos poniendo al centro de este proyecto es una herramienta que se llama Pacto para el Aprendizaje y el Conocimiento. Este pacto significa que todos los actores sociales institucionales que participan al desarrollo territorial se ponen alrededor de una mesa para compartir y decidir juntos el programa formativo de este territorio. Y está claro que en este sentido la universidad tiene el rol de promoción y el rol central en la partida. Bueno, por un lado es una oportunidad que tenemos para poder trabajar en este caso en la inserción laboral de grupos particulares y de trabajar en acercar partes, en este caso la gente que está necesitando la capacitación con aquellas áreas que puedan demandar, gente que se incorpore como fuerza de trabajo. y entonces podemos trabajar tanto con empresas sociales, con empresas de la zona y la universidad aporta entonces un poco de sinergia y me parece que sirve para consolidar los vínculos de la universidad con los actores sociales del territorio. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, nosotros tenemos muchas expectativas en términos de lograr apoyar iniciativas que ya se están llevando adelante, la idea además del proyecto es eso, es decir, no crear nuevas actividades sino apoyar las que ya se vienen haciendo y en ese sentido lograr un impacto interesante en el tema de la incorporación de gente en el mercado de trabajo. La UNQ convoca becas europeas para doctorados, postdoctorados, docentes y personal administrativo. Para conocer más acerca de esta convocatoria, entrevistamos al director de Relaciones Institucionales, Juan Luis Merega. La Unión Europea tiene tradicionalmente un programa que se llama Erasmus Mundus, por el cual promueve movilidad de estudiantes de grado y de posgrado y también de profesores al interior de Europa y con el exterior. Este año, en la convocatoria para Argentina, se seleccionaron cuatro consorcios, uno de los cuales, que es coordinado por la Universidad de Padova de Italia, está integrado por nuestra universidad. De modo que nuestros docentes y nuestros doctorandos en el área de ciencias sociales pueden presentar solicitudes para ser seleccionados para una actividad que ya puede ser una beca de doctorado sándwich. Es decir, son aquellas becas que se comienzan en la Universidad de Quilmes, continúan en alguna universidad del exterior y terminan en Quilmes. También para estancias postdoctorales de hasta seis meses, esto está destinado a doctores, por supuesto, pero también la reglamentación prevé que para personas que no tienen el título doctor, pero tienen experiencia en investigación equivalente, pueden presentar solicitudes. Y finalmente está la posibilidad de movilidades de duración más corta, de hasta dos meses, tanto para el personal docente como el administrativo y de servicios. Hasta el 19 de noviembre hay tiempo para hacer la presentación. Esta presentación se hace online, dentro de la propia página del consorcio, y es necesario que los interesados analicen muy bien la información, porque, sobre todo en la parte de oferta académica, allí van a encontrar las distintas actividades que se pueden coordinar con las universidades contrapartes. Entre la enorme oferta de cursos de extensión, hoy te presentamos el de guitarra. Hay cuatro niveles, es un taller de cuatro niveles, se diferencian bastante entre el inicial, que digamos, se trata de tener la experiencia, la mayoría de mí tienen la experiencia de qué se trata tocar la guitarra, qué se trata de acercarse a una manifestación artística, y es muy general, es como para todo el mundo. Y después hay otros niveles más avanzados que son ya de especialización, son alumnos que en general ya tuvieron un acercamiento, les gustó, y entonces vienen a aprender un poco más. Hay muchos cursos iniciales, viene mucha gente que viene por primera vez sin ningún conocimiento, cualquier edad, chicos que de nueve años, por ejemplo, o once años, que tienen la primera inquietud, y gente que tiene treinta y pico de años, y hace veinte que quiere aprender y conseguir una guitarra. Uno no necesita tener un talento especial, sino nada más que tener las ganas, un instrumento para poder practicar durante la semana, y un tiempo, digamos, también. no pensar que el único tiempo necesario es para venir a cursar, sino que hay que tener también un tiempo para practicar en la semana. Esto fue todo por hoy, si querés volver a ver este programa o los anteriores, ingresáme a nuestra página tv.unq.edu.ar No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias.